No sé qué hacer con este poema, no sé qué hacer con este poema. No sé qué hacer con este poema, no sé qué hacer con este poema. No sé qué hacer con este poema, no sé qué hacer con este poema. No sé qué hacer con este poema. Quizás será mejor que no lo escriba, no sé qué hacer con este poema. Quizás será mejor que no lo escriba, no.